Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que a cuatro meses de la pandemia el gobierno no ha querido tomar medidas que permiten salvarle la vida a los nicaragüenses, específicamente al 70% de población que no tiene trabajo. Por ese 70% de nicaragüenses es que estamos hablando, es que hoy la sociedad civil desde hace más de cuatro meses tomamos las decisiones de asumir el reto de informarle a la población, a la ciudadanía que debía tomar medidas. Lógicamente que los nicaragüenses no somos todos iguales y algunos creen que, al igual que le creyeron al gobierno, que este virus, coronavirus, no iba a afectarlos porque era una gripita común. Hoy nos damos cuenta que el virus, según el Observatorio Nacional de la Sociedad Civil, ha matado a más de mil nicaragüenses, muertes que pudieron ser evitadas. Hoy nos está mandando a la muerte por no tomar las medidas que le ha ordenado, que le han mandado, que en el mundo se han tomado y que la OPS la ha orientado. Este gobierno ha hecho caso omiso de todas las orientaciones y de llevar el protocolo de salud epidemiológico. Más de 20 médicos han fallecido, enfermeras, trabajadores de salud, no protegen ni a sus propios trabajadores. Por eso nosotros, como sociedad civil, como coordinadora civil, no nos cansamos en decirle a la ciudadanía, en hacer el llamado. Esto no es una cuestión de que el virus solo va a matar y va a alcanzar a los azules blancos. No, señora. Molina insta a la ciudadanía a cuidarse hasta dentro de sus hogares. Ahora tenemos la pandemia dentro de los hogares y las personas que nos estamos cuidando dentro de nuestras casas, pues sufrimos el problema de que vienen personas de la calle y estas personas irresponsables que no se cuidan porque creen que ellos son vulnerables al virus, pues ahora están contaminando a la familia, a los niños, a las niñas, a las personas de la tercera edad. Por eso nosotros estamos haciendo el llamado a los nicaragüenses y a las nicaragüenses. Cada uno de ustedes es dueño de su vida. Si ustedes no la cuidan, nadie la va a cuidar. Y si ustedes tienen un problema, que ya se pelearon con su vida, por favor no traten de quitarle la vida a otro. Noticias 12, Darlen Tellez.